Y ahora nos comunicamos hasta Washington, la capital de Estados Unidos, con el politólogo Manuel Orozco, acusado en ausencia por la Fiscalía por el presunto delito de conspiración contra la soberanía nacional. Bueno, este viernes se llevó a cabo una audiencia judicial en la cárcel del Chipote contra siete presos políticos, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, José Adán Aguerri, Tamara Dávila y José Palé, en la que te acusan en ausencia de ser el coordinador de una supuesta conspiración en contra de la soberanía nacional. ¿Tiene esta acusación algún sustento jurídico? No, esto es un trabajo eminentemente político para oxigenar el apoyo de la base militante del Frente Sandinista, pero en términos prácticos no hay ninguna base legal ni jurídica que sustente las acusaciones, aparte de que el contenido de todas las acusaciones es falso. Hay información vertida ahí que es completamente inventada por parte de quienes trabajaron en esa acusación. La acusación alega que desde 2009 has estado realizando desde el diálogo interamericano un trabajo para promover la desestabilización del gobierno, incluso por medio violento. Es totalmente falso, aparte de que, bueno, en otras circunstancias sería risible, pero desafortunadamente son acusaciones serias y también pues hay muchos colegas en la cárcel con este tipo de acusación falsa. Pero yo tengo 30 años de trabajar a nivel mundial, reconocido por el esfuerzo que hago en relación con migración y desarrollo y también con gobernabilidad y democracia en países de Centroamérica. Y mi trabajo pues tiene que ver predominantemente con inclusión financiera, con fortalecimiento del sistema de partidos políticos y de ninguna manera ninguna de esos componentes tienen que ver con amenaza o menoscabo del Estado, sino más bien fortalecimiento del Estado de Derecho y el espíritu democrático nicaragüense. Y pues mi trabajo habla por sí solo, la gente lo reconoce, está a la vista pública todo el esfuerzo que he realizado. Entonces es prácticamente peor que una falsedad, es un esfuerzo nada más de crear una línea de tiempo de parte del gobierno de Daniel Ortega de ir sustentando sus propios argumentos de lo que ellos llaman el intento fallido de golpe de Estado, el IFGE, el cual es una narrativa que se inventaron para defenderse frente al movimiento azul y blanco que surge en 2018. La acusación presenta como prueba la creación de un grupo de trabajo de WhatsApp, supuestamente para canalizar fondos y desestabilizar al gobierno de Daniel Ortega. Bueno, esa es parte de la retórica que ha existido de parte del gobierno de creer que el mundo le da plata a movimientos para subvertir el totalitarismo orteguista. Pero realmente ahí no hay ningún tipo de realidad en relación con esa acusación. En el 2018 se creó dentro del diálogo interamericano una comisión internacional compuesta por 16 miembros que se llama el Task Force o la Comisión de Política y Mediación en Nicaragua. Y el Task Force es un grupo público promovido por el esfuerzo del diálogo interamericano y que tiene como propósito de promover el diálogo interno, incluso la coordinación y la conversación con el gobierno de Nicaragua. El diálogo interamericano tuvo en agosto del 2018, por ejemplo, como invitado a quien era en ese momento el vicecanciller Valdrack para hablar sobre la crisis política nicaragüense. Hemos tenido reuniones con Francisco Campbell, Francisco Campbell, incluso en una reunión en frente de otros embajadores de la OEA, admitió que el trabajo del diálogo interamericano era importante en relación con el tema de Nicaragua. Sí, en su momento hizo su acusación, dijo que Carlos Fernando Chamorro era un golpista, lo dijo en frente de otros embajadores de la OEA y pues resultó risible frente al resto de los participantes. Pero la realidad es esa, ¿verdad? Esta es una comisión que tiene miembros como Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera, así como también Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, Eduardo Stein, vicepresidente, el que fue vicepresidente de Guatemala y el encargado de la comisión de ACNUR y Naciones Unidas sobre Refugiados Venezolanos. Es decir, es un esfuerzo que trata de visibilizar la crisis política nicaragüense y encontrar soluciones negociadas y mediadas para una transición política democrática de Nicaragua. Los otros acusados por esta supuesta conspiración, Arturo Cruz, Violeta Granera, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila o Ciudadana Guerri y José Palé, están presos y no pueden defenderse. Los están enjuiciando en la propia cárcel. Correcto. Esto es la lógica de un país comunista de los años 60 en la, por ejemplo, en la Alemania Oriental. Es básicamente todo el procedimiento que ha utilizado el Estado totalitario históricamente, solo que es un contexto bastante anacrónico. El orteguismo básicamente ha diseñado una estructura legal que consiste en considerar cualquier tipo de actividad democrática como una amenaza contra el Estado y entonces despliega la policía con el propósito de detener a quienes consideren una amenaza y posteriormente montar una acusación legal como una formalidad simplemente para montarles el juicio y acusarlos. El derecho a la defensa realmente no existe en ese contexto, sino que está eliminado porque lo que hace el Estado es criminalizar la democracia. Entonces los derechos constitucionales están ausentes y todos los presos, Arturo Cruz, un profesor universitario, Violeta Granera, es una mujer que lleva más de 40 años de vida cívica, promoviendo los derechos humanos, la participación ciudadana desde todos los contextos, incluso trabajando con sandinistas, entonces realmente la única lógica que tiene esto es un esfuerzo de comprimir en tiempo y espacio la represión para salir de paso ya de las elecciones, declarar victoria, y estas próximas dos meses básicamente van a ser salir con las acusaciones, terminar con las acusaciones, y después entrar a la fiesta electoral del régimen sandinista y decirle a su base electoral que todo está bien, pero la apuesta básicamente es que menos de dos millones de nicaragüenses lleguen a ir a las elecciones y que 900 mil voten a favor del frente sandinista y como ellos ya lo vienen anunciando, van a ganar por un 65% de victoria electoral, es decir, el show está montado desde hace tiempo y esta es la narrativa que han venido desarrollando, pero el sacrificio que están creando, dividiendo al país y causando dolor al encarcelar a mucha gente, todos inocentes, es realmente desproporcionado. ¿Qué impacto internacional puede tener este juicio político por supuesta conspiración? El gobierno envió a través de la cancillería un documento a las misiones diplomáticas hace varios meses diciendo que están defendiendo el Estado de Derecho. ¿Le dará alguna credibilidad al gobierno condenar a los acusados? No, el gobierno no tiene ninguna credibilidad internacional para el resto del mundo. Nicaragua es una dictadura. Algunos asocian esta dictadura con los eventos políticos en Belarus, por ejemplo. Es decir, Nicaragua está siendo asociado básicamente como un régimen totalitario anacronista. Prácticamente sus únicos aliados son Rusia, Irán, Corea del Norte y ahora pues tal vez Afganistán. Pero si mediante ese estándar me dice lo que significa la comunidad internacional, pues Nicaragua está totalmente aislado y es no solamente aislado, pero está siendo condenado internacionalmente por los abusos de autoridad que ha venido realizando una y otra vez. Y todos tienen claro que el propósito es simplemente de eliminar la oposición, eliminar la disidencia, criminalizar la democracia y concluir básicamente con un proceso electoral que es fraudulento. Después de esto, la comunidad internacional no va a reconocer al orteguismo. ¿Qué impacto podría tener entre los miles de nicaragüenses que viven en el exterior, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Europa, en distintos países, el hecho de que te acusen de forma criminal? Esto es una criminalización del esfuerzo por promover la diplomacia y también por promover la solidaridad. ¿Cómo puede impactar entre los nicaragüenses? En este momento, la cantidad de solidaridad que se ha producido de parte de organismos internacionales, de organizaciones de derechos humanos, pero también de la diáspora misma, ha sido gigantesco. Es decir, ha habido una reacción bastante de decepción frente a lo que hace el régimen, de desaire sobre todo lo que se ha venido realizando. Y pues yo creo que la diáspora nicaragüense en particular se siente aún más amenazada. Y creo que la reacción inmediata es que los 750.000 nicaragüenses que existen en el exterior, más los que han venido saliendo este año, que ya van a ser 100.000, pues están enviando también o reenviando el mensaje, el recordatorio a sus familiares en Nicaragua del estado de represión en que se encuentra el país. Que estés dentro o fuera, tus derechos están siendo amenazados por parte de un estado totalitario. ¿Puede esto provocar una suerte de temor, de silencio, de autocensura entre las comunidades nicaragüenses en el exterior? ¿El hecho de que estén acusando en ausencia? Yo creo que la mayoría de las organizaciones está reaccionando más bien por la vida opuesta. Se están organizando, están movilizando y están buscando al mismo tiempo cómo reconstruir la oposición nacional desde afuera, lo que no significa de hablar de gobiernos provisionales ni nada de eso, sino simplemente mantener la lucha cívica contra una dictadura desde afuera, pero en conexiones internas. Obviamente, esta va a ser una situación interesante porque, de nuevo, hay muchas formas en cómo va a interpretar el régimen orteguista sobre cómo se está movilizando la comunidad internacional, pero la diáspora es una parte integral y ellos creo que van a aumentar su voz en contra. Yo he recibido contactos de diferentes organizaciones de la diáspora que se están organizando y están movilizando su opinión. Ve, por ejemplo, el trabajo de Bianca Jagger, que ha estado muy activa y le está haciendo saber al Banco Centroamericano de Integración Económica, por ejemplo, de las inconsistencias que son de seguir financiando una dictadura en un momento en donde la dictadura está reprimiendo a la población de una forma exagerada. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.